Queridos hermanos, les invitamos a bailar a toda mi gente linda Vamos ahí Queridos amigos, sírvame una copa Quiero emborracharme, bien confiar y desventar Y ni mucho, ¿dónde estamos los gozadores? ¿Dónde estamos los gozadores? ¿Dónde está la gente del Perilero? ¿Lo bailamos? ¿Lo gozamos? ¿Lo injuntamos? ¿Lo pasamos? ¿Lo enjuntamos con cariño? Queridos amigos, sírvame una copa Quiero emborracharme, bien confiar y desventar Amargo mi vida, amargo mi llanto Pero más amargo, el vivir solito Pero más amargo, el vivir solito El reposimiento que llevó en la vida Es porque la mamá, con todita mi alma El reposimiento que llevó en la vida Es porque la mamá, con todita mi alma Es porque la mamá, con todita mi alma ¿Dónde estamos los gozadores? Vamos a gritar fuerte Que viva la Virgen María Auxiliadora Más fuerte Viva la Virgen María Auxiliadora ¡Dale! Porque al final le cuentan Con una vez a los reunidos Los mismos amigos Para hablar de amores Para hablar de tristezas y del santos Solo queda motivarse nada más Amargo mi vida, amargo mi llanto Pero más amargo, el vivir solito Pero más amargo, el vivir solito El reposimiento que llevó en la vida Es porque la mamá, con todita mi alma El reposimiento que llevó en la vida Es porque la mamá, con todita mi alma Es porque la mamá, con todita sienta ¿Dónde estamos los gozadores? ¿Dónde estamos los gozadores? ¡Arriba la mano! ¿Dónde pensamos? ¿Dónde estamos los que ya no quieran recordar de ese mal amor? ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde estamos los gozadores? ¿Dónde estamos los gozadores? La gente que le dice el amor El matrimonio No se rumore ¿Dónde se rompa mejor? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! El tema subió mi corazón ¡Qué lindo fue! ¡Yo ya de contigo! ¡Una ilusión! ¡Que no realizaré! ¡Eres culpable! ¡Tú! ¡No me saldí de amor! ¡No me querés volver! ¡Prestaré! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.